¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente. El día de hoy estoy muy emocionado, muy feliz, muy contento, gente. Incluso se me sale la lagrimita de niño rata, ¿saben? Como ustedes ya saben que tengo muchísimo, pero muchísimo tiempo que ya no juego Minecraft. Más que nada Minecraft PvP, PvP, como quieran decirle. Tiene meses que no juego esto, gente. Incluso podría decir que más de medio año que no juego Minecraft. Este, pero, pero, pero posiblemente, gente, esto vaya a traer de vuelta a Minecraft. Posiblemente esto pueda revivir al Minecraft PvP que todos teníamos en el olvido, todos teníamos muertos. Apenas acabo de ver un video, gente, que fue el último video de Huawei en su canal de Huawei. Donde prácticamente él se retira, él deja su canal completamente, el canal que era de Minecraft. El cual nosotros, bueno, personalmente considero como el mayor exponente del Minecraft PvP en toda la historia, de todos los idiomas. Minecraft fue, bueno, Huawei fue el mejor, el mejor ejemplo de una comunidad bonita, un Minecraft competitivo chido. Lo que era MCSG con Huawei, Huawei era el máster de másteres. Yo me siento muy contento que, de admirarlo tanto, yo lo pude conocer en la TwitchCon del año pasado. Y para mí eso, eso me deja mucha felicidad dentro. Todo empezó a decaer, gente, cuando prácticamente Bad Lion se adueñó de todo el PvP. No teníamos otro, otros servidores ya competitivos que le hicieran un poquito de batalla a Bad Lion o que tuviéramos más opciones para jugar, ¿no? Bad Lion se hizo, bueno, compró CTC, también se hizo dueño de Koji, si mal no me equivoco, y añadió las modalidades que tenían estos otros servidores a Bad Lion. Entonces Bad Lion abarcaba todo. Simplemente aquí todo estaba bien, gente, a pesar de que las modalidades que había en Koji y que había en OCTC no eran jugadas en Bad Lion. Digamos que se mantenía todavía, ¿no? Los UHC dio para mucho, Dead estaba haciendo su UHC de Bad Lion, acá muy chidos, el Dead allá se le estaba rifando con los mundiales y ese tipo de cosillas. Pero, de repente empezó a decaer. No sé si ustedes lo sepan, pero a los dos streamers que éramos los streamers más grandes de Minecraft PvP, así yo siempre había sido una escoria, un asco jugando Minecraft PvP. Era de los streamers que más viewers tenía en su momento jugando Minecraft PvP, ¿no? Era Marky y yo, los que nos manteníamos todavía bien. De repente había salido otro, no me acuerdo cómo se llama este colombiano, que no recuerdo, MC Davo o no sé qué. No me acuerdo cómo se llaman sus nombres, gente de otros streamers que también ya estaban resaliendo un poquito con lo de, bueno, lo de PvP, ¿no? De UHC. Más sin embargo, Bad Lion optó por banearme a mí y banear a Marky. Bad Lion se mató solito, quitó a los dos streamers más grandes prácticamente de habla hispana, quitó a Marky locuras y me quitó a mí. Entonces ya no streamábamos allí, ya no jugábamos Minecraft, se nos fueron quitados las ganas de jugar Minecraft por estas tonterías de que los gringos no querían a los, a los, no a los mexicanos, a los hispanohablantes dentro del servidor. Porque según éramos tóxicos y dábamos cáncer cuando en realidad eran ellos. Y GG, Bad Lion creo ya cerró, no estoy seguro si está por cerrar o ya cerró. Pero para todo esto, gente, tenemos alguien que va a poder revivir y mantener en alto todo lo que viene siendo Minecraft PvP, gente. Tenemos el surgimiento de Cheatbreak. Si tú aún no conoces Cheatbreak, gente, Cheatbreak es un cliente parecido a lo que era Bad Lion, Bad Lion Plus o Bad... No me acuerdo, Bad Lion sacó su propio launcher, gente, que era como un launcher, como un Minecraft alterno, ¿no? Un programa allí que hacía que te metieras solamente en servidores de Bad Lion. Hagan de cuenta que Cheatbreak es como lo mismo que quiso hacer Bad Lion en su momento, pero que no le sirvió porque tenía muchísimos bugs. Pero Cheatbreak está hecho perfecto, gente. Ligeros detallitos, obviamente, se va lanzando, esto va saliendo apenas al público, pero tiene una pinta hermosa. Así que sí, yo podría decir que Cheatbreak puede revivir a la comunidad de Minecraft PvP, gente, y eso me tiene muy contento. Y así yo no soy un jugador bueno, gente, voy a tratar de levantar esto. Así Cheatbreak no me haya contactado y no me haya pagado en nada. Yo me gustaría que esto volviera a la vida porque de aquí yo crecí. Yo nací en este canal, gente, subiendo Minecraft los juegos del hambre. Y me encantaría que volviera a ese, no a esa época, pero que volviera a esto, poder jugar los juegos del hambre otra vez como lo hacía antes. Así que no me largo más y vamos a ver la pantalla para que chequemos esto. Ok, gente, aquí tenemos, es el Cheatbreak, gente. Si lo quieren descargar, yo se los voy a dejar acá abajo en la descripción de este video. Actualmente no me acuerdo cuál es. Bueno, aquí tengo el Twitter, gente, igual yo les voy a estar dejando acá esta página, gente. Sencillísimo. Esperan a que cargue los 5 segundos. Le van a dar aquí donde dice descargar. Lo descargan y lo instalan. No tarda prácticamente nada. Cosa muy importante para aquella gente que no tenga PC buena o una PC chida. El Cheatbreak te sube muchísimo los FPS. Va muchísimo más fluido que el Minecraft normal. Así que conviene muchísimo. La finalidad de este Cheatbreak, gente, es de que al jugar aquí no puedes instalar ningún mod, ningún hack, ni nada, gente. Entonces, la finalidad de Cheatbreak es de que en los servidores, obviamente, no haya ningún tipo de hackers. Entonces, hacer todo un poquito más justo. Sin más, vamos a darle doble clic, gente. Vamos a darle que sí, que queremos aceptar que se abra como administrador. Se abre bastante rápido, gente. Una vez que lo tenemos instalado, tenemos aquí el Cheatbreak. Se tienen que loguear con su cuenta de Mojang, obviamente, con su cuenta de Minecraft. Y, como ven, yo aquí tengo a Kimcraft33. Este, ¿a qué pasó? ¿Qué hice? Es cierto, nomás le dan aquí y ya estoy logueado como la cuenta de a Kimcraft33, gente. Estos son los servidores que, bueno, están disponibles con este. Simplemente sencillísimo. Aquí si quieren leer alguna que otra cosa, pero no tienen ninguna novedad. Le dan a Launch Game para que se les vaya abriendo lo que viene siendo Minecraft 1.7.10. Que, por si no lo sabes, Minecraft 1.7.10 es la mejor versión de Minecraft para jugar PvP. La 1.8 es un asco, no está bien. La mejor, la mejor es de la Minecraft 1.7.4 a la 1.7.10. Creo que la mejorcita es la 1.7.10. Sencillísimo, gente. Ponemos Minecraft batalla completa. Voy a hacer que nada más se vea el puro Minecraft. Y normal, gente. Este viene siendo como si nosotros abriéramos el Minecraft normal, gente. Nada más que, bueno, arriba dice Minecraft 1.7.10. Nada más que vemos como si tuviera un Texture Pack modificado aquí con lo de Cheatbreak, ¿no? Entonces aquí puedes jugar singleplayer. Puedes crearte un mundo completamente normal. O lo importante es multiplayer, gente. Te van a añadir dos servidores automáticamente. Que va a ser el de Mini HQ y el de Belt PvP. Creo que en el de Belt PvP tiene para servidores en España. Para que haya gente que sea de España. Mini HQ no estoy seguro si tenga la opción para poder jugar partidas de 1v1 y ese tipo de cosas. Que hay en servidores hosteados en España. Bueno, en Europa más que nada. Pero el de abajo sí. Así que la gente de España usen el de abajo. Y bueno, gente. Tenemos esto. Cosas que tenemos que destacar. Si ustedes ya están viendo ahí la pantalla. Verán que arriba a la derecha tengo los FPS. Arriba, este, en medio tengo pues la dirección de norte, sur, este, oeste. En la parte de arriba, arriba de donde está el 2.0, gente. Tenemos, este, las teclas que estoy presionando. W, A, C, D, L que es el clic izquierdo. Y R que es el clic derecho. También tenemos los clics por segundos ahí registrados. Que si ven, yo bajé muchísimo. Estoy haciendo de 7 a 8 clics por segundo. Cuando antes hacía de 10 a 12 clics por segundo. Pero bueno, eso ya próximamente lo voy a ir mejorando. Espero que sí. Tenemos selección al servidor, gente. Tenemos UHC Metop. Que ya lo conocemos todos nosotros. Tenemos este Practice. Que es pues para practicar 1v1s. Aquí tenemos Kitmap. Este sí no lo he probado. Mini SG. Que pase los juegos del hambre, gente. Que yo quiero volver a jugar esto. Bunkers, que tampoco sé que sea. Y estos tampoco sé qué vayan a hacer. No vamos a meternos a Practice, gente. Si no se pueden meter, no se preocupen. Como ven, al lado de la derecha. Tenemos allí que dice Minachuk Network. ¿Cuántas personas están jugando actualmente? 981. Que me, bato, es genialísimo. La última vez que yo visité Bad Lion, tenía como 250 personas activas. Aquí hay casi mil. Y como ven allí abajo, donde dice que tengo esto en la posición número 25. Y así va a ir bajando la posición. Y ahorita que haya espacio en lo que vienen siendo las partidas de 1v1, me va a meter a la partida, gente. No voy a perder el tiempo, gente. Y en lo que nos muestra aquí, cómo es que puse lo de los clics por segundo, lo de los FPS. Es, gente, muy fácil y muy sencillo. Con el Shift del lado de la derecha, van a abrir estas opciones, gente. Van a abrir aquí los mods. Aquí ustedes van a poner los mods que ustedes quieran. Tenemos el Minimap, el Token Spring, que a mí no me gusta. Mucha gente lo usa para correr solito, para que se quede shifteando siempre. Aquí tenemos las coordenadas. Que, por cierto, yo no sé por qué no tenía activadas las coordenadas. Y una vez que seleccionas uno, gente, facilísimo. La pones en algún lugar. Si quieres modificarlo, simplemente, por ejemplo, me gustaría que las coordenadas estén a... No sé, ¿dónde te gusta, gente? Al lado de los... No, mira, aquí... No, ¿dónde quedaría bien? Aquí abajo de las letras. Igual podemos ponerle en opciones. Y podemos ponerlo más chiquito si queremos unas coordenadas más chiquitas. Igual le podemos cambiar incluso el color. No sé qué las coordenadas, las quiero de color. ¿Qué te gusta? Un verdecito. Y ya tiene los números en verdecito. También le quieres modificar el color de abajo. Igual, no sé, un amarillito que se ve así. Perfecto. Y ya le modificaste los colores. Igual con cualquiera tipo. Si ven que mis teclas están en naranjas porque yo le puse naranja. Puedes poner aquí lo del armor status. Lo de que te dice cuánto o cuándo tienes de las pociones. Bueno, aquí ya se me quitó. Podemos poner por aquí también lo que les digo. Lo que esto todo yo lo tengo activado. Los FPS, clips por segundo. El boss bar. El motion blur. Pueden ponerle motion blur, gente. Para que el Minecraft... Si quieren hacer un... Mira, si ven cómo se ve como... Si lo muevo como con motion blur, obviamente. Esto se lo pueden activar ustedes si es que quieren hacer un montaje de... Y ese tipo de cosas. Es un poquito más difícil jugar así. Pero para un montaje queda muy, muy hermoso, gente. Pero sin más, gente. Podemos meternos a alguna partida. Tenemos ranked y un ranked. Para poder jugar ranked tenemos que jugar 20 partidas de un ranked primero. Creo que ya las tengo. Pero no quiero jugar ranked porque estoy bastante manco. Seleccionamos un modo de juego. Build to HC. Y como está jugando muchísima gente actualmente. Podemos empezar a jugar, gente. Libremente. Neta. Esto para mí es algo maravilloso. Este puede ser... Que con esto puede revivir el Minecraft PvP, gente. Como lo conocíamos antes, gente. La comunidad se ve bastante amigable. No he encontrado ningún hater. Obviamente ahora que subo este video. Aquellos que hayan tenido esto. Es como de... No manches, Akim. Tú eres re malo. ¿Por qué juegas esto, gente? Yo me gustaría que volviera a revivir esto. Porque yo nací del Minecraft. Y amo Minecraft, gente. Como no tienen una idea. Y es como... A ver, vamos a echarnos un 1v1. Aquí cortito. Para que vean que... Que todo va bien. El ping va bien. Todos los flechazos. Todo va de maravilla, gente. Y esto... Son cosas que me tienen muy contentos. A ver, compañero. Ok. Vamos a decir... No. Aquí estoy en mala posición. No estaría mal comerme una manzanita. No estaría mal tratar de quemarlo. Uy. Me puso... Gente, si se dan cuenta... Tengo unos clics por segundo muy malos. Ok. Ya lo quemé. Ese ato está muertísimo, eh. Ok. Me voy a comer una manzanita. Porque estoy medio débil. Ok. Amigo. No tengo lava para ponerle. Pero es GG. Perfectísimo, gente. Y pues nada. Los invito a que vengan a jugar, gente. El link del cheat break va a estar acá abajo en la descripción. Porque vale mucho la pena, gente. Me encantaría que reviviera lo que viene siendo Minecraft PvP. Yo voy a estar jugando aquí. Voy a estar streameando. Si no me siguen en mi canal de Twitch, síganme en mi canal de Twitch. Ahorita voy a estar en vivo. A lo mejor ya que veas este video. En unos cuantos minutitos empiezo a stream. Vayan a mi canal de Twitch. Twitch.tv. Donar a King Games, gente. Dejen su like para ver más de esto, gente. Si quieren un revisado más... Bueno, yo les estaré subiendo más videitos de esto, gente. Porque la verdad está genial. Y me da mucho gusto de que esto esté reviviendo. Y me da... No sé. Estoy muy feliz por esto. ¿Verdad que sí, amigo? No. Gente, estoy muy feliz. Estoy... Estoy rateando, gente. Estoy de niño rata, en serio. Estoy muy contento de que esto sea posible, gente. No sé quién hizo cheat break. Y yo le pregunté en Storyo. Me dice que él no es. Me pasó el Twitter del vato que es el fundador de esto. Y me dio follow back. Y ahí le comenté mis opiniones. Sí, a ver si después se pueden hacer unas cosillas. Ni siquiera tengo rango en este server ni nada, gente. Pero simplemente me encantaría que volviera... Más que nada a funcionar los juegos del hambre, gente. Si los juegos del hambre vuelven a funcionar como lo era en el tiempo de MCSG. Yo estaré muy feliz y súper contento de estar de vuelta con todo esto de Minecraft, gente. Y espero que ustedes también estén de vuelta. Que les guste. Sé que mucha gente dice... Ah, ya no me gusta Minecraft. No es que ya no nos guste Minecraft. Sino de que lo que nos gustaba de Minecraft ya no estaba MCSG cerró. Y desde allí todo se desplomó. Así que ya ahorita con la vuelta de esto espero que pueda revivir todo. Y todo esté un poquito más bonito. Así que espero su apoyo, gente. Espero que les guste muchísimo esto. Y nada más que decirles, gente. Más que apoyen este video, compártanlo con sus amigos para que más gente vea sobre esto. Mira, volvió el Minecraft, volvió esto. Y podamos volver a estar en esto, gente. Porque la verdad vale mucho la pena. Yo no digo más. Más que ya les pruebe este video. Les estaré trayendo más videos sobre esto. Y nos vemos en un próximo video, vatos. Bye, bye.